Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Y enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarme ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarme ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien piensa en ti Y quien, quien piensa en ti El trono de México ¡Juana! No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Y quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tú tienes que vivir Pero mientras llega Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien piensa en ti